hola cómo están soy silvia y te quiero platicar de heli heli es un aparatito que es alemán y te va a conectar con tu teléfono o sea dependiendo de tu teléfono es la aplicación que vas a bajar y tienes tú puedes comprar programas puedes comprar programas mensualmente o puedes comprar un paquete de programas dependiendo tus necesidades son frecuencias son frecuencias para tu vida y es muy sencillo de ocupar solamente tienes que presionarlo aquí para aprenderlo y se va a conectar con mi teléfono con bluetooth entonces lo presionas lo vas a aprender y puedes tenerlo por ejemplo hay diferentes programas hay programas de protección hay programas para el aura hay programas para relajarte hay programas para este anti aging antiedad para mejorar la digestión hay diferentes tipos de programas hay programas para desestresarte para ayudarte también este a los chakras del cuerpo a los organismos del chakra es a los chakras del cuerpo perdóname y también te va a ayudar hay diferentes programas que tú puedes elegir hay unos que también te ayudan a dormir a relajarte a quitarte el estrés y es como te digo tú entras y compras tu heli y vas a comprar los paquetes que tú quieras también viene una aplicación que es un reloj yo todavía no lo tengo pero cuando compras el heli te va a venir con dos banditas y te van y vienen estos dos dos este electrodos no también vienen vienen cuatro y también te los puedes poner estos eso tienen un poquito de pegamento te los puedes poner en la parte de tu cuerpo para ayudarte a estimular localmente eso es este para ayudarte a estimular localmente el dolor por ejemplo tienes dolor los músculos o bien este te lo pones en las palmas de la mano y te ayuda a darte esas frecuencias entonces por ejemplo hay diferentes frecuencias que van a transmitir tú vas a escogerlas hay también viene en la aplicación para estudiar lo que te hace falta en ti en tu cuerpo que es la que quiero comprar la próxima vez pero viene muy padre porque viene todo lo de la entidad todo para los chakras meditación para liberar el estrés y este y lo que es también por ejemplo muchas te va a analizar si te falta vitamina b 12 o te falta vitaminas en tu cuerpo este aparatito que se llama heli te va a ayudar para que tú esté tu cuerpo lo produzca o sea no no es nada exterior es lo que yo es que tu cuerpo relaje con las frecuencias necesarias tu cuerpo va a cambiar se verá de cuando tú sabes que todos los cuerpos somos energía entonces eso son son frecuencias para ayudarte en tu energía de tu cuerpo entonces está muy muy padre ahora estamos en europa y en eeuu por si lo quieren probar les voy a dejar el mensajito aquí en el asito aquí para que lo compren si tienes dudas me preguntas pero está muy padre lo puedes usar máximo cuatro programas al día yo la verdad que estado ocupando lo más porque me encantó pero tienes que ocupar lo máximo cuatro veces al día este yo estoy ocupando ahorita por ejemplo el del chakra el del deep cycle que te ayuda a todo el cuerpo y también al de antiedad y el de dolor del pie que tengo un dolor en el pie me estoy poniendo para los electrodos en el pie entonces la verdad que está yo lo super recomiendo chicos y chicas este es el heli bueno platicamos hasta luego bye